El presidente Maduro anunciando el Petro y el presidente Maduro explicando el tema del cripto activo denominado Petro. Esta noche vamos a abordar este tema, un tema además de mucha actualidad, un tema que ha creado mucha expectativa, sobre todo en los mercados financieros internacionales. Hoy, por ejemplo, tenemos la noticia de que se ha derrumbado Bitcoin de 20 mil dólares a 8 mil, solo con el anuncio de la firma y del anuncio del Petro en Venezuela. ¿Cómo funciona esto? Es un libro contable, público y descentralizado. ¿Quién se puso el nombre de blockchain? Estas son cosas nuevas que existen en el mundo y debemos comprenderlas. Mientras más comprendamos estos nuevos elementos que componen este mundo que estamos viviendo, mejor los vamos a utilizar para los intereses del desarrollo económico y financiero de Venezuela. ¿Blockchain? ¿De dónde sale eso? La cadena de bloques es... ¿Quién inventó el blockchain? Bueno, hay que tomar en cuenta que hace nueve años una persona que nadie sabe quién es, Novitin Sakamoto, inventó la tecnología blockchain, la esparció por el mundo. ¿Quién motora y no puede hacer, pero weak a vez. Hay que tomar en cuenta que hace un proyecto de ShebVR mod rewarded y el dinero en cuenta que se debe a poner.